Hola, soy Fernando de Rejante 60, colaborador de Dongil Spain. Hola, soy Joan Vicente, colaborador de Dongil Spain. Hola, soy Jordi de Forrides by Park, colaborador de Dongil Spain. Hola, soy Pedro de DRS, colaborador de Dongil Spain. Os esperamos el próximo día, 3 de abril, en Forrides by Park, en la primera de las 4 sedes de la DHS Tour. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! kinestispos kinestispos Gracias.